El gobierno municipal llevó a cabo una ceremonia para reconocer el trabajo de la policía municipal, esto en la plaza del policía ubicada sobre el boulevard Defensores. El director de la corporación Francisco Castro Trenti expresó que Tecate tiene policías comprometidos que día a día salen de sus casas para exponer sus vidas. Persona que sabe que día a día, momento a momento arriesga la vida, porque preservar el orden público conlleva la sanción de quien transgrede el derecho, ya sea por una falta o por un delito. Un policía es una persona que sabe lo que es salir de casa pensando que tal vez podríamos no regresar con vida y volver a besar a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros cónyuges, porque no sabemos a qué nos habremos de enfrentar día a día, momento momento. Durante la ceremonia se montó una guardia de honor en el memorial al policía y se colocó una ofrenda floral para reconocer a los oficiales que perdieron la vida en cumplimiento de su trabajo. De igual forma se hizo el pase de lista y se detonaron las salvas de honor. La alcaldesa Nereida Fuentes señaló que desde el inicio de su administración se propusieron a reestructurar a toda la policía municipal, cambiando el enfoque de operación y capacitando mejor a los elementos. Podemos informarle que hoy tenemos metas muy específicas en las cuales en formación inicial nosotros no teníamos más, muy pocos como 30 policías que habían contado con su formación inicial equivalente que es un requisito de la ley y hoy estamos por cerrar este mes vamos a tener al 90% la policía municipal con su formación equivalente. Mencionó que estos trabajos han rendido frutos en la reducción de la incidencia delictiva, pero también dentro de la corporación. Hoy veo, dijo la alcaldesa, a una policía mejor preparada y más comprometida con su trabajo. Yo veo los compañeros más comprometidos con el servicio, más eficientes en su labor, pero también veo que ya se autocorrigen ellos mismos cuando un policía no actúa conforme el reglamento, conforme la ley. Entre ellos mismos ya hay una presión muy fuerte para la corrección de todas estas malas conductas. Expresó que los comentarios negativos en torno a los resultados en materia de seguridad en la ciudad son cuestión de percepción, pues las estadísticas que son públicas arrojan números positivos. Es que es un tema de percepción y la percepción no hay otra cosa más que la constancia para cambiarla y el involucramiento de todos para que estén ciertos en qué se mide. Si es verdad que no todos denuncian, es verdad que no todos, que hay una cifra negra que se le llama, pero al bajar la incidencia delictiva también baja esa cifra negra. Para California Medios, con imágenes de Andrés Alcido, Roberto Estrada.